Siempre me río del rap oyente Creen que uno es bocado hasta que te tienen enfrente Mi cara es una siembra y no cambia según la gente Soy todo lo opuesto al que quieres que represente Yo no tengo ningún oponente De alturas solo llegan a mi ombligo con su frente Detente, diciendo imposible que quería más no consciente Pero si estoy yo cantando no esperes sobre mi diente Miente, diciendo que no le tiene miedo a la muerte Ahora jugando a la luna y de ruta Peñando el pulón por un poco de suerte No te hagas el fuerte, tu fuerte, no viste El presidente tiene poder sobre ti Pero el poder se lo diste, comprendiste Sin tanto poder, si no una persona está mal Mucho más si no sabe escribir, ni leer, ni apoyar Comprendí, quieres poner algo Saburre estar temporadas Necesitando administración con la facultad mal administrada Manos arriba, manos arriba Manos arriba, así que te duele Saber la verdad o al menos comprobarla Porque creías que bien hacías Ansías vivir para contarla, pero no Y cada lo coño con todo lo que han hecho varios Me la rica presumir un barrio Pero como algo como un ladrio O adversarios, imaginarios Yo no tengo falta con nadie Si la sube algún día, eso explica Porque son nadie, pero al baile No eres una artista O el lista Senga artista Porque la sube de cinta Y que todo el artista Prope chistosa Manos arriba, un millón Puño ser alto a mi bro Puño ser alto a mi bro Puño ser alto a mi bro Pum con la R P Con la P de Perú Y de poseros en el internet Pum con la R A P Dime dónde están Hace peleo Pesanme retirarme de este templo Pero no sin antes Destruir malos ejemplos Entro Violento Y sin nada De censura Los que no gritan cultura Están jodiendo el movimiento Lento Pero inseguro No están a la altura Critican o le vengo Porque a su nombre no ayudan Los hombres valoran duro Y dudo que si duran Pero para su estructura Mis bolas de monedona Fama Mujeres en tu cama Y el cuarto con llave Lo más satisfactorio en esto Sabes Ganar el dinero Con la música que ama Y a veces que solo es venderse Sigo con los mismos ideales Y dime cuánto vales Por clases carnales Clavales mil puñales Tú sabes Sales como entras Pero te sigues Mentes cerradas Hey Serés informada Y pura fan enamorada Directo, agresivo Y fanciato El rap es mi patrimonio Tu evento no te lo activo No se ven al rap Como un objeto No es mi público objetivo Para ser concreto Las perras que antes Me rompieron el corazón Son las groupies Que ahora inician la conversación Sonando contigo Por las letras Y no por la voz Más más que parecer Todos, todos, todos Pum Con la R Con la P de Perú Y de poceros en el internet Pum Con la R Dime dónde estás Que de arriba no se ve Y es pum Con la R Con la P de Perú Y de poceros en el internet Pum Con la R A P de Perú Pum Con la R A P de Perú Criticando el reggaetón Su pasado Siente nervios Masacros Overbios Y eso no es bueno Pero es mío y serio A falta de criterio Que están con micrófona San Helio O mejor en tona Haz que tus falsetes Parezcan gemidos De Sheila No dices broma Si no cantas Lo que te gusta Terminarás haciendo playbugs Otros que han estado Tirándole al estado Desde su estado Paraos Otros buscando pistas De internet Que falta Unos el escuestorista Otro le llegó su karma Con mis armas Micro y par Antes Al que le caiga La bala perdida Que se la chante Aguante iba Para no perder la esencia Pero muchos la perdieron Por culpa de competencia Niño rata Criminando a los estudiantes Pero el tipo atrás Eran sus representantes No todo lo viejo es bueno Ni lo nuevo con talento No me me congi en tus líneas De tiempo Y farsantes Así de sencillo Esos estribillos Son maldantes Con almas de monarquillos Frillos aplauden Esos chiquillos Y yo río Ojalá más harina Que gatillos ¡Pum! Con la R ¡Abre! Con las P de Perú Y de Poceros En el internet ¡Pum! Con la R ¡Abre! Dime dónde estás Que de arriba no se ve Todos ¡Pum! Con la R ¡Abre! Con las P de Perú Y de Poceros En el internet ¡Pum! Con la R ¡Abre! Dime dónde estás Que de arriba no se ve DJ Graf Graf Breakers De respeto Esto no es corto poder Son los cuatro elementos Yo creo todos ¡Pum! Con la R ¡Abre! Con las P de Perú Y de Poceros En el internet ¡Pum! Con la R ¡Abre! 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 ¡Abre!